Bienvenidos al canal Moda y Estilo, donde podrás encontrar lo que está en tendencia. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los vestidos, los cuales son unas prendas de vestir más versátiles que hay en nuestro armario. No importa si son largos, cortos, de colores, con tirantes, de manga larga, abiertos o con escotes pronunciados. Estos pueden ser el protagonista de cualquier look y verte sencillamente espectacular con todo. Por esta razón, te mostraremos las maneras en las cuales pueden lucir estos tipos de vestidos. En esta temporada de calor y presumir esa esbelta silueta, lo cual te harán ver hermosa y a la vez super fashion. Espero te gusten estos vestidos, no dejes de compartir, dejar tus comentarios y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!